¿Qué tan importante es mantener la calma y la paz interior? ¿Qué tanto podemos aprender de nuestras madres? En su forma de amar incondicionalmente y darnos protección y amor. En estos momentos de la convulsión social que vivimos, podemos aprender mucho de lo que han hecho las madres por nosotros. A todas las mujeres que han procurado en este mundo dar un cobijo, dar amor, dar comprensión, a ellas les debemos todo. Espero que te guste el podcast de hoy. Estás escuchando Despertar Sentido, un espacio para conversar sobre coaching, capacitación empresarial y psicoterapia. Coordinan Álvaro Cardona y Gabriel Gómez. Nos encuentras en despertarsentido.com Antes de continuar con el video podcast, por favor, si no estás suscrito, hazlo ahora y activa la campanita para recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones y sea un miembro activo de la comunidad. El aire poderoso que aleja toda ira. Una mujer iba con su madre en el carro, cuando de pronto un joven se cruzó corriendo por la calle y les hizo frenar de golpe. Pero estás loco Gritó la mujer No entiendo cómo hay gente así por la vida Lo siento, lo siento Contestó el chico mientras continuaba su camino Ni lo siento ni nada Podríamos haberte atropellado y habernos estrellado con el carro Continuaba gritando Sí, es que... No puede ser Bueno, 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 se puede decir lo mismo, pero siendo más amable Contestó la mamá Sí, mamá, claro, claro La amabilidad, la amabilidad Eso, eso no es más que aire Bueno, hija, eso es verdad Pero también es aire lo que llevamos en los neumáticos Y mira lo que suaviza los baches Esta es la sabiduría de las madres Por cierto, el domingo pasado celebramos el Día de la Madre A todas aquellas madres que escuchan este podcast Creo que se sentirán un poco identificadas Mi madre es así Encuentra en ella siempre una actitud positiva y una sonrisa Pocas veces se enoja Porque sabe que la amabilidad y la bondad Hacen el mundo más feliz Nunca vi a mi mamá castigándome en exceso Sí, tal vez algunas veces me daba un pellizco por alguna metida de patas Su padre, es decir, mi abuelo Era un hombre que tuvo abundancia Era un próspero empresario del transporte terrestre y negocios de víveres Mi madre me cuenta que la gente pobre del pueblo Hacía fila en la puerta de su casa Para que les dieran un mercado cada tanto Tengo recuerdos muy desdibujados de mi abuelo Porque él murió cuando yo tenía unos 7 años Y mis padres vivían lejos Un tío de mi madre, que conocí por largos años También fue un señor que tuvo riquezas materiales Que le permitieron dar la vuelta al mundo viajando varias veces Y su abundancia económica la compartía con los niños o los jóvenes Regalándoles billetes a la salida de cada visita Yo fui uno de ellos Que le recibía muy contento en las despedidas Con un billético que me alegraba la vida durante varios días También a este tío le vi muy pocas veces enfadado La calma es una cualidad espiritual que se cultiva día a día Puede ser practicando el silencio o la meditación Aquietar la mente nos permite tener acceso y estar preparados para un despertar Hace poco terminamos un reto de los 21 días mindfulness Una persona que practique cualquier disciplina espiritual Sea yoga, meditación, oración Tiene más posibilidades de vivir en un estado de tranquilidad, de paz interior En mi experiencia vivida, desde muy chico Fui cultivando la calma y la tranquilidad Sobre todo porque desde muy pequeño he tenido una dificultad con mi visión Y eso me ha llevado a estar mucho más centrado en el interior Yo pasé por muchas situaciones de burla Y esto me fue llevando por ese camino de la no reactividad Para erradicar o al menos ir disminuyendo las emociones dolorosas Se recomienda tomar conciencia de la emoción que da malestar Y no responder a ellas Observarlas Esto es fácil decirlo, pero es toda una prueba El miedo y la ira casi siempre van juntos Cuando observamos el miedo y no lo rechazamos Buscando placer de diferentes formas Algunas sanas y otras no Dejamos que pase sin alterarnos la vida y sus gratificaciones Este es un principio de la psicología bastante poderoso Los estados oscuros de la mente Tienden a curarse simplemente al percibirlos de manera consciente Esta es la enseñanza del Buda Y que la psicología ha reconocido después de 2500 años Abre comillas La conciencia por sí sola y en sí misma puede ser curativa Cierre comillas De igual manera la ira la debemos encarar Observarla, conocerla, no dejarnos poseer por ella Nos gusta vengarnos de quien nos hace daño Sea porque el otro lo hizo o no a propósito En las parejas se ve muy frecuente y entre amigos Cualquier error o desagravio es cobrado incluso con la indiferencia Y nosotros si queremos aportar a este mundo más felicidad Debemos parar el círculo vicioso de la venganza y la violencia Que por cierto durante estos días Hemos vivido momentos muy 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 fuertes Desestabilizadores Y que nos llevan a generar mucho más miedo De lo que nos ha generado el virus Y toda esa protesta social Ha llevado a repensar las cosas El poder de la ira toma fuerza Si no lo verbalizamos Cuando podemos ponerlo en palabras O en una manifestación artística Podremos trascenderlo ¿Cuánta ira acumulada tendremos a lo largo de los años Que no hemos podido soltar y trascender? El episodio del cuento inicial de este podcast Es algo leve Que el aire se puede llevar fácilmente Pero cuando sufrimos una experiencia dolorosa Muy fuerte la tarea se hace más compleja Que si recomiendo una psicoterapia Te propongo un ejercicio corto Recuerda algo que te hizo enojar recientemente Y que fue lo que te provocó esa emoción Tal vez fue que un amigo No te agradeció un regalo que le hiciste O te puso al descubierto en público Por un error que tuviste Si miras de cerca a esa acción Asociala cuando tú también Te has equivocado en algo semejante Y un segundo ejercicio Que te puede ayudar es Recordando las cosas buenas Que hacen las personas Y sobre todo cuando te han beneficiado Esto favorece la gratitud Pueden ser cosas muy simples Como una sonrisa Unos buenos días Un halago Todo ello es una acción de bondad Que nos aleja del miedo y la ira En despertarsentido.com Encuentras siempre una oportunidad Para elaborar y trascender Cualquier estado de ánimo Que pueda estar perjudicando Tu vida personal y profesional Puedes escribirme al correo Info arroba despertarsentido.com O al whatsapp Más 57 310 434 1243 Y podemos tener una sesión inicial Durante esta semana Tenemos dos cursos En promoción De Gabriel Gómez El colega El curso de memoria ágil Y aprendizaje rápido Con una promoción Hasta el 12 de mayo Inicia el curso El 26 de mayo Y con mi colega Liana Tenemos el curso Retos y claves Del amor en pareja Hasta el 16 de mayo Con la promoción Por un valor de 120 mil pesos No te puedes perder Esta oportunidad El título del cuento Se llama Buenos modales Extraído de cuentos Para entender el mundo De Eloy Moreno Estuvo contigo Álvaro Cardona Un abrazo Y feliz semana Estás escuchando Despertar Sentido Un espacio para conversar Sobre coaching Capacitación empresarial Y psicoterapia Coordinan Álvaro Cardona Y Gabriel Gómez Nos encuentras En despertarsentido.com ¡Gracias!